3, 2, 1, ya! La fórmula, que sigue siendo la misma de siempre en la saga, es decir, tenemos que aquí el objetivo no es matar al contrincante bajándole la barra de salud a cero, sino subirle el porcentaje de daño para que cada vez vuele más lejos con los golpes que les peguemos y consigamos echarlo del escenario. Evidentemente, las reglas son hiper configurables, no os puedo enseñar cómo es el menú de opciones, pero ya os digo, es realmente abrumador la de posibilidades que tiene a la hora de controlar reglas y cada aspecto de los combates para que los podamos configurar a nuestro gusto. Y pues nada, también hay un modo que sí, que es de reducir la vida del rival a cero en vez de echarlo del escenario, pero que a mí me parece un poquito, no me parece tan divertido como suele ser el modo de juego habitual de Super Smash Bros. Y bueno, quitando eso, pues tenemos unos controles más o menos como los de siempre, con el botón A, pues realizamos los diferentes movimientos normales del personaje, los llamados ataques Smash también, que suelen ser los mejores para, también depende mucho del personaje, pero suelen ser los mejores para echar del escenario al enemigo. Y luego también, pues con el botón B y las diferentes direcciones, pues vamos haciendo unos ataques especiales u otros. Y con eso, un sistema de control muy sencillito y bastante sencillito y accesible, pero bastante complicado de dominar, ya que cada personaje tiene montones de triquiñuelas, hay muchas cosas que se pueden poner en práctica, ya que tienes que saber también cómo se mueven el resto de personajes para intentar luchar contra ellos, vamos que dominar Super Smash Bros. siempre desde Melea siempre ha sido un auténtico comedero de horas, de practicar muchísimo y en este caso no va a ser menos. De hecho, se ha potenciado bastante más lo que es la profundidad de juego al incluir mecánicas como las paradas perfectas, en las que si tenemos el escudo levantado y lo quitamos justo en el momento en el que nos van a pegar un golpe, aturdimos al rival y lo dejamos a nuestra merced. Es súper complicado de hacer, yo de hecho en este vídeo creo que no lo vais a ver porque creo que la única vez que me salió fue en un combate del modo aventura y ahí ya hemos hecho todo el cupo de vídeos que os puedo enseñar del modo aventura. Pero es una táctica bastante complicada, pero al mismo tiempo pues te da esas opciones defensivas de si eres capaz de predecir al rival, dejarlo aturdido, es que lo dejas además aturdido un buen rato y le puedes pegar ahí un Smash potente y echarlo del escenario con facilidad, pero claro, es muy complicado de hacer. Luego también notaréis que el juego se mueve mucho más rápido que la última entrega Super Smash Bros. for Wii U, yo diría que es el Smash Bros. más rápido de todos los que han hecho, se mueve a muchísima velocidad y esto pues cambia por completo el timing que tienes con muchísimos personajes y a la hora de realizar acciones, de realizar combos, prácticamente es coger este juego y todo aquello que sabías hacer en Super Smash Bros. for Wii U o 3DS, ya lo tienes que repracticar otra vez y volver a aprender a hacerlo porque han cambiado por completo todos los timings. Y también esto provoca que el juego sea mucho más ofensivo que entregas anteriores, es un juego completamente enfocado a que los personajes vayan al ataque, a ofrecer muchísimo espectáculo y es muy divertido, creo que lo ha sentado muy bien, sobre todo porque también incluso se penaliza si esquivas demasiado para que puedas recibir más daño o te rompa el escudo antes. Son diferentes aspectos, pequeñas cositas que lo hacen mucho más divertido y ofensivo. Y al mismo tiempo, como digo, los combates son mucho más entretenidos de ver por todo ese espectáculo que estás viendo en pantalla de forma casi constante. Y luego tenemos otro detalle que me ha llamado mucho la atención y no me había fijado antes hasta ahora, es el hecho de que ahora los ataques Smash los puedes cargar muchísimo más que antes, pero mucho, mucho, mucho más. Entonces esto te permite realizar ciertas cintas para que el contrario no pueda calcular del todo bien cuando lo vas a saltar y cosillas, así que, no sé, bastante divertido. Tampoco nos podemos olvidar de lo que son las esquivas aéreas direccionales, que ahora cuando estamos en el aire y pulsamos el botón de esquiva, no nos quedamos donde estamos y realizamos una esquiva, sino que también podemos dirigir hacia dónde nos queremos mover al realizar ese movimiento de esquiva. Lo que nos hace al mismo tiempo mucho más impredecibles en el aire, nos puede ayudar incluso a recuperaciones que antes no llegábamos para volver al escenario, ahora gracias a ello también podemos llegar. Y en general, pues eso, ofrece un juego mucho más táctico y también más posibilidades aéreas para que no te quedas tan vendido. Lo cual me parece, vamos, todo un acierto y que le da muchísima vidilla a los combates. Cambia, ya digo, cambió mucho. Ahora cuando es al enemigo en el aire ya no es como un saco al que le puedes pegar fácilmente porque es hiper predecible, porque se te puede ir para cualquier sitio y hacerte toda la cinta. Lo cual también hace que las batallas sean un poquito más estratégicas y tengan más profundidad. Y bueno, ya lo he dicho, este ha sido el último vídeo hasta ahora de Super Smash Bros Ultimate, pero no os preocupéis que ya cuando nos pongamos con el análisis, cuando sea, ya os traeremos muchos más vídeos para que podáis ver más Smash todavía. Pues nada, lo he dicho, nos vemos y espero que os haya gustado el vídeo. Hasta luego. 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!